Música Nacional, la Constitución Nacional, donde en primer lugar el grupo político consideró que era conveniente informarle al país las conclusiones de la reciente reunión sostenida con todos los secretarios políticos regionales del partido, el jueves de la semana pasada y otros políticos, por la finalidad de analizar el cuadro político nacional, incluyendo el tema electoral y las tareas que estamos desarrollando y las orientaciones sobre las cuales debemos continuar avanzando. Se consideró el tema electoral y hoy el grupo político del partido comunista quiere hacer público llamamiento a la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela, repito, lo que ya presentamos en privado en la reunión del Consejo Patriótico el lunes pasado para que se activen las bilaterales en función y analizar los resultados de las inscripciones, alcaldía y consejalía y además para evaluar el cuadro político nacional completo en el que estamos en eso. Acordamos insistir ahora públicamente porque así lo hicimos también el lunes de la semana pasada en privado en la reunión del Consejo Patriótico, los partidos políticos del gran polo patriótico Simón Bolívar, ahora el público insistir en la necesidad de que se reactiven las reuniones bilaterales entre el Partido Socialista, Unido de Venezuela y cada una de las otras organizaciones que conformamos la alianza patriótica que formamos parte del gran polo patriótico Simón Bolívar, las organizaciones políticas partidistas, a los fines de analizar y evaluar no solamente cómo quedó el cuadro electoral, luego de las inscripciones iniciales que fueron hasta el 11 de agosto y luego de la revisión que se hizo para tener la oportunidad de aparecer en tarjeta de los cambios hasta el 28 del mismo mes de agosto. Luego de eso, ya ha pasado más de un mes, no ha sido posible que se activen, que se reinicien las reuniones bilaterales para evaluar los resultados de ese proceso. Es muy importante que se haga porque nos encontramos con que en diversos municipios no nos presentamos con propuestas diferenciadas. Un ejemplo, el Partido Comunista de Venezuela señaló en varias oportunidades que las candidaturas que según nuestra evaluación pudieran presentar un perfil que les comprometiese en el sentido ético y moral no serían apoyadas por el Partido Comunista de Alianza Electoral se dio en unos términos donde surgieron en distintos municipios propuestas distintas con todo el derecho que tienen las organizaciones políticas donde no hubo acuerdo lanzar al candidato que considerasen conveniente. ¿Qué hizo el Partido Comunista? El Partido Comunista, la Dirección Nacional, su Comité Central, orientó a todo el partido y así se hizo para que en el primer proceso de inscripción que fue del 9 al 11 de agosto inscribiésemos todos los candidatos y todas las candidatas que se presentasen como candidatos del gran pueblo patriótico. ¿Qué significaba en la práctica? Asumir las candidaturas que estaba inscribiendo el PSOE para la concejalía y para las autoridades. Esa fue la orientación del gran pueblo patriótico. Ahora bien, dijimos, tanto en el cero del Consejo Patriótico de los partidos políticos, del gran pueblo patriótico, como en las reuniones bilaterales con el PSU, como públicamente, que todas esas candidaturas en el lazo que iba hasta el 28 de agosto, las íbamos a revisar porque donde el Partido Comunista considerase que se habían postulado candidatas a sus candidatos que, según nuestros criterios, no llenaban el perfil ético y moral, les íbamos a retirar, eso lo dijimos, en el lazo que fue del 12 de agosto hasta el 28 del mismo mes, el Partido Comunista hizo una revisión, su comité regional, de las distintas candidatas, que nos llevó a estas decisiones, por ejemplo, en Marinas, cuatro candidatos que el Partido Comunista de Venezuela no va a apoyar, no vamos a lanzar en esos municipios ni con otros candidatos, pero no los vamos a apoyar, porque el perfil que tenemos de ellos, no, es que dejan muchas dudas. No voy a ponerme a dar un nombre de los municipios porque sería largo, porque son varios estados que tenemos situaciones de estas características. Otro ejemplo, en el sur le hicimos la revisión y llegamos a la conclusión que aproximadamente ocho candidatos nosotros no debían tener la revisión del Partido Comunista, al meterle el enfoque ético y moral. Ahí, a la inversa, decidimos que sí inscribíamos candidatos, inscribíamos siete, hicimos seis sustituciones de esos candidatos que estábamos estudiando, de esos candidatos que estábamos estudiando. Ahorita estamos en revisión porque sí, debe seguirse analizando porque lo que hemos hecho implica incluso demandar que se consignan pruebas del Partido Comunista. Si hay candidatos o candidatas que nosotros consideramos por nuestra evaluación que no llegan al perfil ético, pero ese candidato o candidata nos entrega los elementos que demuestran que no es así, como lo hemos estado evaluando nosotros, haremos la evaluación también. Pero se trata de eso, se trata de que aquí hemos asumido, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, una batalla contra la corrupción. Pero eso tiene que expresarse en lo concreto, eso no puede ser un impulso. Y las elecciones municipales, es un momento específico para demostrar que eso que estamos señalando es verdad. Ese es el tema. Nosotros ni siquiera estamos demandando que coincida con nosotros el dobiológico. No, nosotros estamos demandando porque nosotros somos marxistas-leninistas y no todos los candidatos y candidatos pueden ser marxistas-leninistas. Pueden ser meramente patriotas, antiimperialistas ciudadanos, pero que tengan una conducta ética y moral, ciudadanos, y que en lo posible tengan una conducta moral revolucionaria, eso sí lo podemos demandar. Y lo vamos a decidir. Y lo estamos decidiendo. Y con eso vamos a llegar hasta el final. Ahora, ¿por qué decimos, sentémonos, discutamos esto, evaluamos esto? Porque nosotros tenemos la decisión, la firme decisión de buscar la manera de construir acuerdos. Nosotros tenemos un candidato o una candidata, el que lleva otro partido del proceso y que nosotros cuestionamos, tienen su candidato a siete cuestionados por nosotros. Bueno, busquemos la posibilidad de una opción distinta. Puede ser el nuestro, puede ser otra. Pero lo que no puede ser, ni va a ser, es que nosotros retiremos a otro candidato, a otro candidato, para apoyar a alguien que consideremos que es correcto. Eso no va a suceder. Así lo diga quien lo diga. Y nos ponga el epíteto que nos coloque quien sea. Y el pueblo venezolano sabe que cuando el partido comienzo toma esta decisión, la toma. Y la cumple. Corriendo todos los riesgos que haya que correr. Nosotros no somos chantallados. Nosotros no somos amenazables. Nosotros no somos, nosotros no es posible que nos compren la voluntad del partido cuando toma una decisión coletiva. Ni por la vía de la amenaza, ni por la vía del chantaje, ni por la vía del recurso. Pero la reunión del jueves pasado acordó continuar la revisión y podría darse en otros municipios, en nuevos municipios. Eso necesitamos incluirlo. Es importante que abordemos ese debate para que podamos precisar con el criterio unitario, pero también con el criterio cualitativo que tiene que ver con la conducta ética y moral y el compromiso político. También con esos elementos evaluar las candidaturas. Gracias.